Novela escrita por Michael Ender y gran adaptación a cines, La historia interminable o La historia sin fin fue un éxito rotundo a nivel mundial, cuya música e interés aún despierta generaciones. Hace muy poco, en uno de tantos capítulos de la serie de Netflix Stranger Things, Dustin y Susie cantan Never End Story, despertando el interés de las nuevas generaciones que no tardaron en buscar información. Esa melodía les llevó como el flautista de Amelie a descubrir su origen, haciendo aún más fuerte la ya replanteada idea de hacer una nueva versión a modo de saga, y hoy por hoy se confirma oficialmente. Y un servidor a sus 47 años no le queda otra que agradecer a Netflix, a Stranger Things y a las nuevas generaciones por su buen gusto, y deseando estoy de hacer ese viaje nuevamente a Fantasía. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.